Hola amiguitos, soy Mickey. Estoy masticando chicle. Bienvenido al episodio de los Angry Birds. Hasta hoy es el momento genial. Hasta no me lo diría tranquilidad. ¿Dónde está el chicle? Estaba aquí, hijo. Ah, aquí está. Ahora te voy a poner mi boca. Ay, no puedo. No puedo. Ay. Ay, 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 ay. Estaba contando algo. Ay. Ouch. Ahora, ¿cómo le estaba diciendo? No, hay chicles aquí. Exacto, yo... Este es, son los de los Angry Birds, amigos. Que lo disfruten. Blue, tienes que traerme una cosa para mí. Y los pescaditos. Si no me traes nada, no te daré ningún obsequio. Y si me traes algo, te daré un obsequio, ¿sí? Ok. Ya voy a estudiar. Y tu pesca, aquí está. Aquí está la pesca. Ok, vaya. Ok, ya va. Ah. ¿Dónde fue? Ah. Hace un largo, largo tiempo. No, no. No, 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 no. 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 Ay, yo sé que para él. Él me dijo que atapara de todo. Ah. Alcanzo. Un pececito. ¿Cómo lo pude atapar? Un pez gigante. Ah, no. Es solo... Una gorra. Una gorra. En serio. Toma, quita mi gorra. ¿Cómo lo pude atapar? Ah. Un pececito, ¿no? ¿De dónde está? Ah, ¿dónde está? Ah, ah, ah. Ah. Atrapé un pecado. Wow, qué bonito. No me mates, por favor. Es que no te voy a matar nada más. Yo quiero tener una mascota. Y el show dice que así puede tener mascota. Y ahora... Y ahora... Tus amigos. Ok. Ah. No. ¡Uh! La peca se torció. La peca está torcida. La peca está... ¿Cómo? La voy a sacar. ¡Ay! ¡Au! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! Eso tumbó. Tranquila. Yo lo salvo. No, mejor no. Ok. Dos peces. Parece que está muerto, pero... No importa, si se los pece. ¡Ah! ¡No! Pues que uno... Chuck le va a encantar. ¿Y mi gorra? Oh. Para verme... ¡No, no, no! Mira, Chuck, te traje una gorra. Para ti. Oh, gracias. ¿Qué me trajiste para hacer deporte? No, no es deportiva. Bueno, eso es deporte, pero... Los pecados no son de deporte. Para que no te lo comas, son amigos tuyos. Al menos pueden hablar. ¡Hola, Chuck! Hola, ¿cómo están? Bien. Adiós, amigos. Este fue un video... ...privado. Adiós. Adiós, chicos. Me voy. Adiós. Yo no chicle atrás. ¿Dónde? Atrás. Ay. Me lo voy a quitar. Ay. Ay. No puedo. Ay. Listo. No, no, no. Ay. En serio. Ouch. Ah. No quiero hacer chicle. Está muy sucio. Adiós, amigos. Bueno, la próxima. ¡Epa! Está cocinando... Ay, Dios mío. Ay. Está... Ay. Está... Oh. No quiero hacer chicle. ¡Gracias!